En la obediencia a la petición de la sección 22, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, YEPO, ha negado el certificado de estudios a cerca de 500 niños de primaria y secundaria que cursaron el ciclo escolar 2013-2014, así como poner en riesgo el ciclo escolar 2014-2015, según lamentaron los profesores de la sección 59 del Sindicato Nacional de Los Trabajadores de la Educación. El ciclo escolar 2014-2015, en el cual ellos ingresaron a otro nivel, los de primaria, secundaria y secundaria, bachillerato, por no contar con el documento del último nivel de estudios. La respuesta de la autoridad es que no puede entregarnos la documentación por una negativa o una petición que hay más bien de que no se nos entregue de parte de los maestros de la sección 22. Entonces, ellos haciendo eco a esta solicitud que les hicieron, pues no se nos ha entregado la documentación. Y en este, al respecto de esto, nosotros consideramos que pues si bien los compañeros de la otra sección hacen sus planteamientos, es la autoridad quien tiene la responsabilidad de atender las solicitudes de los alumnos que oportunamente concluyeron su instrucción primaria y secundaria y recibí el documento que avala la certificación de sus estudios. Al respecto, la Secretaría de Finanzas de la sección 59 del CENTE, Victoria Cruz Villegas, explicó que la federación está legalmente impedida para suspender salarios o descuentos, mientras la autoridad educativa estatal no reporta inasistencias, por lo que consideró que de ser necesario deberá modificarse el marco legal. Que hay muchas voces al interior de la federación, específicamente el mismo Secretario de Educación Pública ha declarado que tiene que estarse revisando y modificar de ser necesario el marco legal para que pueda estarse pues haciéndolo correspondiente cuando un trabajador incumple con la función para la cual fue contratado o incumple con sus responsabilidades. Lo que reiteramos es que la situación que se ve con los compañeros de la otra sección no sea un elemento o un impedimento para que nosotros recibamos en los tiempos correspondientes nuestro salario. Además, sobre la evaluación, señaló que la postura de la sección 59 es estar a favor, debido a que se puede mejorar el trabajo con los alumnos, así como detectar áreas que presentan limitaciones y se tiene que superar en cursos de profesionalización. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.